Suscríbete aquí y activa la campana de notificaciones Coronilla a la Divina Misericordia por todas tus intenciones Por la salud de los enfermos y para protección contra el virus COVID Ponemos todo en las manos de Dios rogando a su misericordia Estaremos orando por ti y por el mundo entero Enfocamos ahora al Espíritu Santo para que la misericordia de Dios Abra el corazón, nos libre de ansiedad y miedo Y nos llene de fuerzas en medio de esta pandemia de COVID que estamos atravesando Espíritu Santo, Espíritu de amor, de consuelo, de gracia, de fuerza y renovación Te adoro humildemente con todo mi corazón Te presento mi vida con todo lo bueno y lo malo que hay en ella Ilumíname, fortaléceme, guíame, consuélame y protégeme Amén Coronilla a la Divina Misericordia Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Jesús, mi Señor y Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar Y confío en que, por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna. Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu fie entre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y en la vida eterna Amén Padre Eterno Te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad de tu humedísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amedísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu obedísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amedísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amedísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús como fuente inagotable de misericordia para con nosotros. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder de Dios, arroja al infierno, a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh virgen gloriosa y bendita. Amén. Oración para el día de hoy. Sagrado corazón de Jesús, a través de tu infinita misericordia y con especial devoción, me dirijo a ti en este momento para rogarte que dejes caer tu sanación sobre todos aquellos que sufren de un terrible vicio en su vida. Te ruego, Señor, que les des las fuerzas para vencer ese terrible mal que los ata a una vida turbia y vacía. Llénalos de esperanza para que puedan ver las promesas que le esperan a los que ponen su confianza en ti, en tu inmensa misericordia. Tú, que por tu inmenso amor eres capaz de romper con todas las cadenas de dolor, suelta las ataduras de aquellos que, estando prisioneros de sus emociones, no han podido encontrar una salida a su terrible mal y les ha conducido a separaciones, relaciones rotas, a crímenes o a la violencia. Señor, ayuda a sus familiares y cuidadores para que siembren en ellos una palabra de esperanza y les ayuden en este proceso de sanación y liberación. Por los méritos de la misericordia de tu sagrado corazón, libéralos, Señor, de esta tiranía del vicio. Quita de sus corazones todo ese apego excesivo a los placeres terrenales y pasajeros para que puedan sentir la plenitud de tu amor y puedan alcanzar la vida eterna. Señor, tú ayudas a hombres y animales, ¡qué valiosa es tu gracia! A ti acuden los hijos de Adán, debajo de tus alas se refugian. En ti se halla la fuente de la vida y es por tu luz que vemos la luz. Conserva tu amor a los que te conocen y tu justicia a los que son justos de corazón.